Televisa está en el hoyo del huracán debido a que un reconocido periodista de espectáculo señaló que planea jugar sucio a TV Azteca al usar la imagen de Penélope Menchaca para ganar la preferencia del público en sus emisiones. Este 4 de febrero se estrenará El Poder del Amor a través de Azteca 1, donde siete hombres y siete mujeres harán hasta lo imposible para conocer a su pareja ideal y ganar un gran número de premios. Bajo la conducción de Penélope Menchaca, el reality es una de las apuestas más fuertes de la televisora de la Jusco para ganar audiencia, pues se transmitirá a las 9 de la mañana p. M. Después de Hexatlón. Sin embargo, tal parece que Televisa tiene un as bajo la manga para competir contra El Poder del Amor, ya que transmitirá viejos episodios de 12 Corazones, programa que lanzó a Penélope Menchaca al estrellato durante su paso por Telemundo. De acuerdo con Alejandro Zúñiga, aunque el nuevo programa de Penélope enfrentará serias dificultades para garantizar su triunfo, ya que competirá contra varias telenovelas y enamorándonos, el mayor reto será superar la audiencia de su exitoso dating show. Según el periodista de espectáculos, es evidente que Televisa pretende sabotear la nueva emisión de TV Azteca, pues daría pie a controversia al conseguir que la audiencia compare el trabajo de la conductora en ambas televisoras. Además, Alejandro Zúñiga sostiene que pocas personas saben que Penélope Menchaca estrenará un programa, por lo que verla en dos canales de televisión al mismo tiempo podría confundir al público. ¿Qué te parece? Con información de Alejandro Zúñiga, El Debate y Radio Fórmula Foto, YouTube, Pinterest e Instagram, arroba Penélope, sbarra baja Menchaca. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!